Flow Rd, soy la para El moro choco en la ropa de cara Guato, soy el que las barras dispara Todo el combo saliendo en caravana La mafia like Montana, viviendo en la liviana Ando sonando rara ahí en el ronco a 120 Capsulante, mucho humo en el ambiente Sofécanos lo vi, la bella atentamente Con la máscara soltando la corriente Colamos bien play, soy el king Soltamos el motín, con te fil y play Suena plástico, llego tu fin, le mandamos Pa, a la gata que le mandamos Con el fil en la mano, la vuelta coronamos Te sacamos el ronco a 120, no ciro con locos Que mando los tocos, no aporo con los topos Tiran la pista y las pelotón El control remoto, el que cayó no se equivocó Converto en oro lo que tocó Mi comuflaje de negro fue Venom Una bestia en todo terreno Se vuelve a dictar de mi veneno Y yo le mando a plenos, acá no existe el freno Que se le para, el morucho con la ropa de cara Guato, soy el que las barras dispara Con todo el combo saliendo en caravana La mafia like montana, bebiendo la liviana Ando sonando, ahí en el ronco a 120 Capsulando mucho humo en el ambiente Sofeca no lo oí la belleza atentamente Con la máscara soltando la corriente Esa, una bandida, una atrevida Anda con mariatos en Nike y nunca afila La mafia en su combo sale y nunca se afila Su acto mira mal, se asusta mal a mí Sana ping-pum-pandú, estás mi fama Hace rato los matemés, se matatan con la side for one Siempre con mi clama jale ¿Y usted dónde que están? Bien bellaco, bien maldito 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 Ando con el C-E-T-H-A Repartiendo picos y refagas O flow acá, ah Que soy el jefe, soy normal, guacho No me tires, salgando, sonando brutal Salvaje, flow, pintera Soy el king, peligroso el iraquí Brillando más que el rubí La calle está apagada y decayado La prende con los negritos de Mali Eso me está más horrible Bien bellaco, bien maldito Bien bellaco, bien maldito Bien bellaco, bien maldito Bien bellaco, bien maldito